Las Chivas de Guadalajara cuentan en su plantilla con varios elementos de talento y muchas promesas a futuro. Pero también poseen otras figuras que han sufrido variaciones a la baja en cuanto al valor de su carta en el fluctuante mercado de pases de la Liga MX. En el vídeo de hoy, 25 cosas que no sabías de Chivas. Pero antes te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto cada vez que sale un nuevo vídeo, deja tu like, comparte, es gratis. El Rebaño Sagrado, un especial mote que se ganó la institución en el siglo pasado, es uno de los equipos más prestigiosos en la historia de la Liga MX. Más allá de todo su palmarés de los innumerables trofeos que exhibe en las vitrinas de su ostentoso museo en el Estadio Acren de la Perla de Occidente, el Club de Puros Mexicanos cuenta con más de 40 millones de seguidores en todo el planeta. Como su principal activo y custodio del acervo del más querido de México, la nómina de las Chivas, que está compuesta por 25 jugadores registrados ante la Liga MX, no aparece entre las más costosas del campeonato, en la actualidad. Si bien es cierto que hay elementos con fichas superiores a los 6 millones de euros, también hay otros que apenas igualan o superan el millón de euros, según el portal especializado, Transfermarkt. Rebaño Pasión te presenta un repaso de lo que cuesta cada uno de los elementos de su plantilla en este torneo clausura 2023. 25 José Raúl Rangel, el segundo portero de las Chivas, de apenas 23 años de edad, presenta el menor valor entre los rojiblancos en el mercado de pases al estar tasada su ficha en 400.000 euros. De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, 24 Irán Mier, el defensor central del Guadalajara, ya con 33 años de edad, se presenta a la baja tras su poca actividad en los últimos semestres. Tiene un valor actual de un millón de euros, 23 Jesús Sánchez, el lateral derecho canterano de las Chivas, también de 33 años de edad, se presenta a la baja tras la baja actividad en los últimos semestres. Tiene un valor actual de un millón de euros, 22 Carlos Cisneros, el polivalente atacante del Guadalajara. De 29 años de edad, se mantiene entre los más bajos avaluados en la plantilla rojiblanca. Tiene un valor actual de un millón de euros, 21 Pavel Pérez, el mediocampista canterano de las Chivas, de apenas 24 años de edad, se encuentra en el grupo de ascenso entre los avaluados del plantel rojiblanco. Tiene un valor actual de un millón de euros, 20 Sebastián Pérez Buquet, el promisorio mediocentro ofensivo del Guadalajara, de apenas 19 años de edad, también aparece en el grupo de ascenso en los avalúos del plantel rojiblanco. Tiene un valor actual de un millón de euros, 19 Miguel Jiménez, el portero titular de las Chivas, ya con 32 años de edad, ha encontrado la forma de sostener su avalúo en el mercado de pases dentro del plantel rojiblanco. Tiene un valor actual de 1.2 millones de euros, 18 Daniel Ríos, el atacante, que llegó al redil como refuerzo para el clausura 2023, procedente de Charlotte FC de la Major League Soccer, MLS, tiene un valor actual de 1.2 millones de euros, 17 Ronaldo Cisneros, el delantero, que volvió de una sesión con Atlanta United en el MLS, se mantiene en el grupo de ascenso a sus 26 años de edad en el club rojiblanco. Tiene un valor actual de 1.5 millones de euros. 16 Eduardo Torres, el mediocampista canterano de las Chivas, con apenas 23 años de edad, se encuentra en el grupo de ascenso en cuanto al avalúo dentro del club rojiblanco. Tiene un valor actual de 1.5 millones de euros, 15 Antonio Briseño, el defensor central de las Chivas de Guadalajara, a sus 29 años. Ha encontrado la forma de mantenerse activo dentro del joven plantel rojiblanco y sostener su valor en el mercado de pases. Tiene un costo actual de 1.8 millones de euros, 14 Isaac Brizuela, el mediocampista de las Chivas, ya a sus 32 años de edad, también ha sabido sostener su avalúo dentro del mercado de pases de la Liga MX. Tiene un valor actual de 1.8 millones de euros. 13 Rubén González, el sólido medio defensivo de las Chivas, con 29 años de edad, ha encontrado un segundo aire en su carrera al volver al redil para el Apertura 2022. Tiene un valor actual de 1.8 millones de euros, el potente lateral izquierdo de las Chivas, con 25 años de edad, parece haber encontrado el camino a la titularidad bajo el mando del serbio Belfko Paunovic. Tiene un valor actual de 2 millones de euros, 12 Cristian Calderón, o poderoso lateral izquierdo de las Chivas, de 25 años, parece terchegado o última titular sábado comando de los serbio Belfko Paunovic. Temu M valor actual de 2.0 millones de euros, 11 Alejandro Mayorga, el lateral izquierdo suplente del Guadalajara, de 25 años de edad, se encuentra en el grupo que ha sostenido su ascenso en el mercado de pases. Su ficha tiene un costo actual de 2.5 millones de euros, 10 Jesús Orozco Chiquete, el promisorio defensor central canterano del Guadalajara. Con apenas 21 años de edad, ya se encuentra en el top 10 de los mejores avaluados dentro de la plantilla rojiblanca. Su ficha tiene un valor actual de 2.5 millones de euros, 9 Sergio Flores, el mediocampista defensivo de las Chivas, de 28 años de edad, ha encontrado la forma de aumentar su valor dentro de la plantilla rojiblanca en el mercado de pases. Tiene un costo actual de 3 millones de euros, 8 Luis Olivas, el central canterano de las Chivas, de 23 años de edad, ha venido a menos en el último semestre tras el vertiginoso e imparable ascenso de Orozco Chiquete, pero ha sostenido su valor en el mercado de pases. Su ficha tiene un costo actual de 3 millones de euros, 7 Alan Mozo, el lateral derecho de las Chivas de Guadalajara, de 25 años de edad, luego de varios semestres depreciando su costo en el mercado de pases, debería empezar a recuperarse. Su ficha actualmente tiene un valor de 3 millones de euros, 6 Gilberto Sepúlveda, el defensor central canterano de las Chivas, de 25 años de edad, luego de varios altibajos ha encontrado la regularidad necesaria para empezar a recuperar su valor dentro del mercado de pases tras varias depreciaciones. Su ficha tiene un valor actual de 3 millones de euros, 5 Roberto Alvarado, el polivalente atacante de las Chivas, mundialista en Qatar 2022 con apenas 24 años de edad, también ha sostenido su avalúo dentro del mercado de pases en la plantilla rojiblanca. Su ficha tiene un valor actual de 5 millones de euros, 4 José Juan Macías, el talentoso delantero canterano del Guadalajara, quien atraviesa una segunda lesión grave seguida. Ha visto depreciar significativamente su valor en el mercado de pases y que en algún momento llegó a tasarse en 10 millones de euros. Su ficha tiene un valor actual de 5 millones de euros, 3 Fernando Beltrán, el estelar mediocampista canterano de las Chivas. De 24 años de edad, busca protagonismo en su equipo y en la Selección Nacional de México y ello le ha permitido incrementar su valor de forma escalada en el mercado de pases. Su ficha actualmente tiene un costo de 5.5 millones de euros, 2 Víctor Guzmán, el mediocampista canterano de las Chivas, que regresó al redil con 28 años de edad y convertido en figura de la Liga MX. Contra todo pronóstico también ha visto decaer su avalúo en el mercado de pases y que le permitió volver al Guadalajara. Su ficha tiene un valor actual de 6.5 millones. Un Alexis Vega, el estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, quien disputó su primera Copa Mundial con México en Qatar 2022 a sus 25 años de edad, se encuentra en el tope del listado de los más costosos del actual plantel rojiblanco en el mercado de pases. La ficha del Grubega tiene un valor de 8 millones de euros, de acuerdo al portal especializado Transfermark. Este fue el vídeo de hoy, deja tu comentario y tu like si te gustó el vídeo, abrazo Nación Chivista, te espero en el próximo vídeo.